Hemos llegado a la clase de actuación, ya estamos aquí, oigan, nos van a grabar, actando. Voy a ir a usted, la cámara va a ser así como close-up y yo sin una carilla chimuela, voy a salir chimuela. No se le nota nada, nada más si yo lo noto. Voy a salir chimuela. Pero ni menos, la que es bella y bella, a lo mejor me escogen algo, un papel chimuela, no sé, podría ser, tal vez, pero bueno. Vamos. Y lo que sucede con lo... ¿Adivinen qué? ¿Qué? ¿Un 10? A ver si me rompes un diente. Ay, te dieron tu diploma. ¡Tengo mi diploma! Ahí está, Gaby Ramírez. Otorga el presente reconocimiento de carrera por su participación en el Centro de Actuación y Construcción de Personaje. Eso. Ahí está. ¡Y! ¡Y! Ahora sí. Cuídense todos los actores y actrices. Cuídense Hollywood. Ya me vi. Ya me vi. Ahí está. Y no lo compré. No lo compré. Sí, acabo de llevar el Centro Amor. No lo compré. Sí, es real. Tú lo he tenido sin diploma. Ahí está.